... ... ... ... ... ... ... ... Estoy con Sara, la reina de fiestas de San Jorge de este 2016, la protagonista esta noche. Hola, guapa. Hola, buenas noches. ¿Cómo lo llevas? Muy bien, un poco nerviosa. Bueno, estás guapísima. Supongo que habrás estado un montón de tiempo para estar tan hermosa como estás. ¿Qué es lo más impactante para ti para esta noche? Bueno, el discurso que tendré que hacer. Espero que me salga bien. Supongo que una noche tan emocionante pues a veces las palabras pues no salen, pero lo has estudiado bien. Sí, sí, sí. Va a salir perfecto. Espero. Y cuéntame, tienes supongo muchas amigas que te van a acompañar, familia. Sí, sí, están todos aquí, han venido a verme. Sí. Eso te da más ánimo para que todo salga mejor, ¿verdad? La verdad es que sí. Pues nada, disfrútalo, estás bellísima y seguro que va a ser una noche inolvidable. Vale, muchas gracias. 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 Lo que era realment complicat era de trobar una persona que cada dia els deixés menjar per aquest monstre. Així es va fer durant molt de temps. I el monstre se'n devia sentir satisfet ja que deixava fer els jordiencs i no feia les maoretats que havia fet abans. La dona es feia aquí un dia que la filla del rey Jostra, destinada per l'atzar a ser menjada per la bèstia. La princesa era jove, bella y muy estimada por todo. Y hay ciudadanos que se van oferir para reemplazarla. Pero rey fue severo y inexorable. Y con el corazón ple de dolor, va a decir que tan era la su hija como la de cualquiera de sus súbditos. Y sabía que fuese criticada. La doncella decidió la ciudad y ella soleta, sin caminar, en ferma convicción, cap al llac on residía la pera. Mentre tot el vellinat, desconsolat i afiquit, miraba des de la muralla com la seua estimada princesa se n'anava al sacerisme. Pero, fue el caso que cuando ya casi no se veía desde la muralla es presentaba un jove y valent caballer, que respondía a mi nombre Jordi, cabalcando un caball blanc y con una armadura toda dorada y lluena. La doncella, toda preocupada, le digué que fugís ràpidament, ya que per allí rondaba un mostre que así que el veigés se'l menjaría. El caballer le digué que no teme, que no li había de pasar res ni a él ni a ella, ya que había vingut expresamente a combatre la pera y así a liberar el sacrificio de la princesa como también a la vida de San Juan. Cuando estábamos conversando, el draco va surgir de cop y vuelta con gran horror de la doncella y con gran gozo del caballer. Va comenzar una intensa febrera luita hasta que el caballer le iba a clavar una buena estocada con su alcanza directa al cor que le iba a dejar ferida de mort sobre toda aquella terrible bèstia. De la sang que embrollà en sorgir ràpidament un roser amb les roses més roigues com la sang que la princesa hagués vist mai. D'aquest roser que el jove caballer tallava una rosa i la feia la princesa. Es diu que el rei va voler casar la seva filla amb Sant Jordi, però que aquest li va replicar que no la mereixia. I tal i com havia vingut, al lloc del seu caball blanc, marxar cavalcant convertint-se en la llegenda que és actualment Sant Jordi. Bona nit a tots els presents, alcalde, autoritats, veïns, veïnes i visitants. Tornem a trobar-nos un altre any en un dels monuments més representatius del nostre poble, l'Arc dels Germans Barberà. Un lloc que si pogués contar-nos totes les històries que ha vist, des de ben segur, que molts de nosaltres ens emocionaríem. Des de nit a la fresca, fins a alguna parella durant Celsí, passant per tots els xiquets i xiquetes que hem jugat al seu voltant. Símbol del treball dels nostres avantpassats, de la cultura, de la història i dels habitants del nostre poble. Imponent la seva figura des del 1995, als ulls de tots, el gegant que dóna la benvinguda a Sant Jordi, avui s'ha vestit de gala per a rebre les festes majors del 2016. Enguany, després de dos anys, per fi, podem gaudir de la presència d'una reina i totes les seves dames d'honor. A més, comptem amb la representació dels més menús del poble, ja que aquest any tenim la novetat de comptar amb reina i dames infantils. Rebem aquesta novetat amb molta il·lusió, ja que aquestes xiquetes ens transmetran a tota la seua alegria i la seua innocència. Com no podia faltar, la reina i la seua cor d'honor representaran aquest any el poble de Sant Jordi. Aquestes vuit joves donen al poble i a les festes la vitalitat i joventut que desprenen, amb ganes de passar-ho bé i disfrutar com cadascú de tots els Jordiens. El millor consell que els podem donar és que visquen cada moment i gaudisquen cada instant, perquè això és únic. Aquestes festes estaran plenes d'actes i de diferents activitats per a totes les edats, però sempre amb la presència de totes elles. Xiques, ja veureu que els nervis i les corregudes quedaran eclipsades per a aquests dies. I recordeu, disfruteu-los al màxim perquè se vos faran curtíssims i passareu moments inolvidables que vos quedaran gravats a foc a la memòria per sempre. A continuació, i sense més preàmbuls, demanem que munta a l'escenari la reina de les festes majors de Sant Jordi 2014, la senyoreta Alba Pablo Puchal, acompanyada del mantenidor de les festes majors 2016, don Luis Tena Ronxera. Fins demà! Fins demà! Fins demà! Fins demà! Fins demà! ¡Gracias! 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 La benvinguda a la Reina i les dames infantils 2016. Demanamos un fuerte aplaudimiento para cada una de ellas. En primer lugar, se va a la dama infantil, la señora Noa Gil Ruiz Herrera, acompañada del chiquet Javier Esteller-Sorlí. ¡Gracias! ¡Gracias! En segundo lugar, se va a la dama infantil, la señora Raquel Balleri Balaguer, acompañada del chiquet Iker Collado Beltrán. ¡Gracias! ¡Gracias! En tercer lugar, se va a la dama infantil, la señora Sandra Beltrán Ferreres, acompañada del chiquet Iker Esteller-Gellida. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 I per últim donarem entrada a la nostra reina infantil 2016, la senyoreta Maria Sánchez Beltrán, acompanyada pel xiquet Lluís Ortiz Cifre. Gracias. 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 Després de tenir a la reina i dames infantils plenant d'alegria, il·lusió, l'escenari, és a l'altor de les més grans que acabaran de completar aquesta joia. En primer lloc pujarà la senyoreta Aida Beltrán Ferreres, dama de les festes majors de Sant Jordi, acompanyada del seu pare, José Antonio Beltrán Pitarx. Gràcies. 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 Gracias. 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 És el torn de saber qui són les nostres reines i tota la seva cordonor. Per això, disfrutarem d'unes imatges sobre elles. Gracias. 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 Molt bona nit a tots, autoritats, veïns i visitants. Gràcies. Gracias. Gracias. Gràcies. És la primera paraula que m'acudeix a la ment en pensar en les festes majors del 2014. Gràcies a qui ho va fer possible. Ajuntament. Associacions. Famílies. I, com no, a les dames. O millor dit, amigues que van compartir aquelles meravelloses festes amb mi. Gracias también a los jordienques y jordienques que os vau unir y vau hacer pueblo Y que sé que este año también será así En cuanto a los protagonistas son cuatro Las ocho que esteu aquí dalt Noa, Raquel, Cintia, Sandra, María, Aida, Soraya y Sara Viviré en primera persona estas festas, las vuestras festas Només os diré una cosa, disfruteu Disfruteu todo lo que pueda y más De cada acta, de cada riure Disfruteu del que probablement seran les millors festes de la vostra vida I ja per despedir-me, només em queda desitjar-vos a tots unes molt bones festes I visc a Sant Jordi! Després d'aquestes emotives paraules Demanem a la parieta de xiquets, portadors de les bandes de la reina i dames infantils Lucas Sánchez Reina i Gemma Cifre Samper Que pugen a l'escenari ¡Gracias! 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 La reina de festes 2014, Alba Pablo Puigal, imposarà la banda a la senyoreta María Sánchez Beltrán, reina infantil de les festes majors Sant Jordi 2016. ¡Gracias! 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 A continuació, la reina infantil, la senyoreta María Sánchez Beltrán, imposarà les bandes a la seu acord d'honor. En primer lloc, imposarà la banda a la dama Noa Gil Ruiz Herrera. ¡Gracias! 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 En segon lloc, imposarà la banda a la dama Raquel Ballard Vivalaguer. ¡Gracias! 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 En tercer lloc, imposarà la banda a la dama Sandra Valdrán Ferreres. y por último imposar a la banda a la dama Cintia Capafons Rópez Ara demanem als xiquets que baixin del escenari A continuación María Sancho Ventran com a reina infantil 2016 será la encarregada de dirigirnos unes paraules Bona nit senyor alcalde mantenedor autoritats jordens visitants reina Sara dames aire i soraya dames infantils i amigues meues Raquel Cintia Sandra estic molt contenta d'haver tingut la sort de sortir elegida la reina infantil juntes a les meues amigues desitjo que tingueu unes bones festes i convido a tot el món a que vinga a gaudir de les nostres festes També vull donar les gràcies a la meva família per estar al meu costat en tot moment Visca Sant Jaume i visca Sant Jaume Moltes gràcies Maria pel discur que has fet Ara demanem a la següent parella de xiquets portadors de les bandes de la reina i dames de les festes majors 2016 Aleix Carbo Borràs i Emma Borràs López que pugen al escenari Seguidament la reina de les festes majors 2014 Alba Pablo Puigal imposarà la banda a la senyoreta Sara Bericata Artia reina de les festes majors Sant Jordi 2017 Sant Jordi 2017 A continuación, y ya como reina de las festas de 2016, la señora Sara Bericado García imposará las bandas a su acuerdo de honor. En primer lugar, imposará la banda a la dama de las festas mayores, la señora Aida Beltrán Ferreres. I seguidamente, imposará la banda a la dama de las festas mayores de 2016, la señora Soraya Esteller Belmonte. Aplausos. 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 els demanem als xiquets que baixin de l'escenari. Aplausos. Per a finalitzar la imposició de bandes, la reina de les festes mayores, Sara Bericado García, ens dirigirà a tots unes paraules. Bona nit, jordiencs i jordienques. Bona nit, família, amics i visitants. Em dirigeixo a tots vosaltres com a reina de les festes patronals de Sant Jordi 2016. Estic molt contenta de representar aquest poble en les seves festes majors i de poder compartir aquesta il·lusió amb les dames Soraya Estellet i Aida Beltrán, dos molt bones amigues meves des que érem petites i amb qui he compartit moments inolvidables. I amb la reina infantil, Maria Sancho, i la seva corda d'honor, les dames infantils, Sandra Beltrán, Cintia Capafons, Raquel Ballerri i Noa G. Des del passat 23 d'abril, quan celebravem la festivitat de Sant Jordi i vaig saber que seria reina de festes, he viscut el període de preparació amb molta il·lusió i al mateix temps amb els nervis que inevitablement acompanyen la responsabilitat que suposa representar aquest poble. Un poble com Sant Jordi, en el qual m'uneixen molts vincles. Un d'ells i un familiar, ja que els meus avis materns són nascuts aquí. Jo, com tinc cosins, aquí estima molt, diets i familiars que m'han vist créixer i estan molt contents de veure'm aquí avui. Voldria destacar el caràcter obert i integrador d'aquest poble, on m'he sentit sempre com una jordienca més. I bona mostra d'això és el fet d'haver estat anomenada reina de festes, tot i no ser nascuda aquí i no viure-hi durant tot l'any. Indubtablement, no vull deixar de parlar dels amics i amigues de la meva colla, amb qui he compartit tants moments de la meva infantesa. Amb tots ells hem rigut, hem fet alguna bogeria, hem compartit experiències, també hem viscut algun moment de tensió que ens ha ajudat a créixer. Ens estimem tots tant que som feïsos només en el fet d'estar junts, amb garito o sense. També m'uneix amb el poble un sentiment de pertinença. És el lloc on es troben les meves arrels. Identifico aquest poble com el lloc on vinc de vacances, a descansar, a gaudir dels amics i del lleure, a estar amb la família. Ja que tot i viure a Barcelona, sempre que puc m'escap a Sant Jordi, poble on he passat tots els estius, Nadal, Setmana Santa i molts caps de setmana. Així que per mi Sant Jordi representa benestar i diversió, i per ell sento una passió especial. Aquesta passió vull traslladar-la a tots vosaltres aquests dies, i penso entregar-me al màxim i gaudir de tots els actes d'aquestes festes. M'agradaria també fer referència a l'excel·lent banda musical de Sant Jordi, que amb molt d'esforç i dedicació constant ens maravellen sempre en les seves melodies, i amb el seu ampli repertori que amenitzen sempre en tots els actes i events. Bé, no m'extendré més perquè sé que tots estem impacients per gaudir de tots els actes. Simplement vull agrair als meus pares i germanes, als meus avis i familiars per la il·lusió i el suport que m'han donat des de sempre i especialment en els preparatius de les festes. Agrair a les dames la complicitat, entusiasme i ganes de representar el pobre de Sant Jordi tal com es mereix, a l'Ajuntament, per fer possible que avui tots estiguem aquí i per l'esforç de l'organització en tots els actes. Així, moltes gràcies a tots, família, amics, jordienques i visitants, que ens acompanyaran durant aquests dies per deixar-me representar-vos en les festes, que sé que esteu esperant durant tot l'any. Vull animar-vos a tots que ens acompanyeu en cadascun dels actes i que puguem passar unes festes el màxim de divertides i inoblidables. Molt bones festes a tots i moltes gràcies per acompanyar-nos. Visca Sant Jordi! A continuació, demanem la presència a l'escenari del mantenedor de les festes majors del 2016, don Lluís Tenarronxera, que li farà entrega d'un ram de flors a la reina de les festes majors del 2014, la senyoreta Alba Pablo Puigal. Seguidament, les dames infantils rebran un ram de flors dels seus respectius acompanyants. En primer lloc, pujarà a l'escenari Xavier Estellers Orlí, que li farà entrega d'un ram de flors a la dama infantil, la senyoreta Noa Gil Ruiz Herrera. En segon lloc, pujarà a l'escenari Iker Collado Beltrán, que li farà entrega d'un ram de flors a la dama infantil Raquel Pallarribo a la guerra. Aplausos ¡Gracias! 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 En tercer lloc pujará a escenario Kenai Esteller Gergida que le fará entrega d'un ram de flores a la dama infantil la senyoreta Sandra Beltrán Ferreres. ¡Gracias! 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 Y por último, Lluís Ortiz Cifre ¡Gracias! 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 En segon lloc, pujarà a l'escenari, José Vicente Esteller Vidal, que l'imperent trega torran templos a la seua filla, la dama Soraya Esteller Belbonte. ¡Gracias! 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 ¡V wärmitas! ¡Buenas noches! Han sido muchas las ocasiones en las que he tenido la oportunidad de dirigirme al pueblo desde este espacio. Mi faceta como alcalde siempre me ha permitido tener esa oportunidad que muchas veces por cuestiones de trabajo he podido realizarme. Hablar con mi gente siempre me ha supuesto un verdadero honor. Además de alcalde, soy vecino, soy amigo y sobre todo uno más. Hoy es diferente. Hace dos días recibí la invitación del señor alcalde para poder ser mantenedor de las fiestas de San Jordi. No podía decirle que no. Un cargo de responsabilidad, de importancia, pero sobre todo, en mi caso, de cariño y humanidad. No fue fácil tomar esta tan responsable decisión, más aún cuando esta modesta persona que les habla ha tenido la oportunidad de dar a conocer su fadeta personal y profesional en muchísimas ocasiones. Tantos años a vuestro servicio me ha permitido tener esta ocasión. Pero bueno, tampoco me miento si digo que la invitación sembró en mí una gran emoción. Fue entonces cuando dije, sí, Iván, alcalde. No sin antes reflexionar sobre la importancia que él o pudiera aportar al cariño y afecto de mi mujer, mis hijos y mis nietos. Y como no, a la historia de esta magnífica población a la que tanto debo y quiero. Aceptado el cargo, venía la segunda parte del reto importante. ¿Qué voy a contar a mi gente? A mis amigos, al pueblo, a los excompañeros de distintas corporaciones, a todos. Aunque en los pueblos pequeños nos conocemos todos, hoy quiero contar algo más de ese ludistena que ha vivido más allá de la política. De años mozos y aquellos años en los que la democracia sabía de sueños imaginarios, tardes de juegos y un futuro prometedor. Hoy, todo ello queda reflejado en el sentimiento de nuestra población y en el que yo he sido uno más de los que ha aportado su gradito de arena. Mi formación profesional arrancó hace años. Cursé los estudios superiores en el Instituto Laboral de Medicano. Posteriormente, cursé los estudios de peritaje industrial en la Seu de Urgell de Barcelona. Inicie mi faceta política en 1979, siendo alcalde de San Jorge, de San Jordi, durante 36 años, 14 años como diputado provincial, 8 años como vicepresidente de la Diputación de Castellón y 12 años como diputado a las Cortes Autonómicas. Durante este tiempo me formé en mi faceta política, estando durante 6 años en la oposición, siendo entonces presidente de la Diputación de don Francisco Solsona por parte del Partido Socialista. Compartí al mismo tiempo 4 años de oposición, siendo presidente de las Cortes Valencianes don Joan Lerma, también representante del Partido Socialista. Todo eso es parte de la oposición, compartí con ellos grandes decisiones y una entrenable amistad personal. En política siempre es bueno aquello de querer y ser querido, porque de aquí nace el respeto, que es la base fundamental cuando luchas por el interés general y de todos. Entre los años 1970 y 1979, no siendo alcalde de la población, alcancé una gran sintonía con la juventud del pueblo, participando en numerosos actos festivos y cooperando en la organización de otros eventos y otros actos. Ellos, la juventud de San Jordi, me han demostrado su afán de voluntad, su gran responsabilidad, su implicación en todo lo que suene a fiestas. Hoy, ellos son nuestro motor, siempre lo han sido, presumo de ello, de haber trabajado con ellos, con todos los jóvenes ejemplares y con una gran capacidad de trabajos. Gracias a todos por todo lo que habéis significado en mi faceta personal y política. Podría hablar de muchas cosas, pero hoy quiero matizar aquellas que han sido anécdotas o que han supuesto para mí personas, momentos inolvidables. Supongo que algunas de las anécdotas, las personas que no han vivido en San Jordi, siempre, pues, les sonarán poco, pero, en fin, las tengo que contar porque a mí me gusta así. Por ejemplo, volver a fundar en 1991 junto al actual director de la banda de música, Pascual Arnau, la banda de música. Gracias, Pascual, por ser el alma mater de la entidad y por estar ahí cuando necesité de tu profesionalidad y persona. Y también a todos los presidentes durante estos años. Y, como no, esto no me lo puedo dejar porque sin ellos no habría banda a todos los músicos desde cuando se empezó en 1991 hasta hoy a todos los músicos unas gracias inconmensurables porque se lo merecen todos. Y sin ellos no habría banda de música en un pueblo. Mi vida no ha sido solo política. Aunque no lo parezca, por aquello de los años mi vida ha estado vinculada al deporte durante más de 20 años llegando a jugar con el amateur del Barcelona, el Lérida, Hospitaler y Obregat, Santa Eulalia, Vidalgoz, Benny Carlot y nuestro club de fútbol de San Jordi. Durante 15 años he ostentado con otros compañeros magníficos de diferentes juntas la presidencia del club de fútbol de San Jordi. Promocionando dos veces para ascender a tercera división y siempre estar en la élite de la clasificación. Y muy poco para subir en esas promociones a tercera división. Y claro, aunque no fiché ni por el Madrid ni por la Valencia de Barcelona, debo decir que le metí al equipo del club de fútbol Cali, a su portero, el pintor, cuatro goles de Jorge de directo sin tocarla a nadie, ni el portero ni ningún jugador en el campo del Bogolá. El padre del actual alcalde de Salsadella, siendo portero su padre, Páfalo, de las Salsadellas, encajó cinco goles de penalti, todos tirados por mí, jugando en el campo de fútbol del billete de todos yo. Me imagino que ahora el señor alcalde su hijo no me lo tendrá en cuenta. ¿Saben ustedes quién arbitraba el partido? Manuel de Ramonet, que en paz descanse. Abuelo de la actual reina infantil. Perdón todos y no maravillos. En el partido Vinaloz-Utiel, de precedente en aquellos momentos, yo estaba fichado por Vinaloz y tuvieron que venir a buscarme al patio de las antiguas escuelas porque no me acordaba que estábamos jugando un partido de competición en Vinaloz. Jugué la segunda parte, perdíamos 2-0 y empatábamos el partido 2-2 marcando yo los dos goles. Recordaré también la famosa fiesta de la vaca en el río de Todocio. Que en unas pocas horas íbamos de juerga comidas, montábamos a la plaza en dos horas hasta incluso nuestras mujeres nos ayudaban. Esto hoy sería difícil de hacerlo, pero los tiempos cambian. Con las famosas calderas tanto en el Polo Deportivo de San Antonio o de la Flora de la Salud he querido recordar con los entreñables hay otros que han cocinado que estoy hablando de gente A de la barallida y gente de edad que tienen un gran señor. El tío Blay y el tío Borraz y el padre descansen. ¿Cómo no aquellas fiestas de las que en un año sacrificamos tres vaquillas que a las trece horas estoy hablando por aquellos tiempos se estaban toreando en la plaza mayor y a las veintiuna horas ya estaban en el caudero. Esto era una promesa pero que hoy tampoco se haría a lo mejor no nos dejaría de hacerlo pero tampoco se podría hacerlo. Contando siempre con el lujo y la compañía de Trinitario Manolito Tierra Mundiales Tanacio otro otros y también en todo el pueblo general o sea que esto y ustedes podrán pensar que esto era una gran proeza de aquella gente que en tan pocas horas pelara las vacas tras vacas y después guisarlas y comerlas a las nueve de la noche. Aprovechando estas buenas maneras también de esta serie de anécdotas ¿se acuerdan ustedes de don Isidro el participante? Pues en aquellas épocas este el practicante del pueblo de San Jordi el Isidro estas tres vacas que en aquel año se sacrificaron él se llevó las tripas con su coche y en el cuadrado el pueblo limpió para hacer después los callos en la Tama España ¿se acuerdan ustedes? Esto lo hacía los Isidro En 1995 comienza un importante censo cuando nadie creía en los grandes proyectos San Jordi apostó por la creación de un campo de golf entonces el ayuntamiento no pensó en ello como obra faraónica más bien dio con ello un importante empuje económico que hoy por hoy además de la importancia del proyecto en el que el nueve veces jugador europeo Bernardo Langer apostó se ha convertido en un motor de energía que hace que podamos disponer de una gran importación económica puesto de trabajo nombre y prestigio de ahí y de las instituciones la aportación que supone y ha supuesto que San Jordi goce de una gran belleza atractivo grandes inversiones escuelas caninizaciones calles arregladas aguas instalaciones deportivas instalaciones culturales en definitiva bienestar y equilibrio económico en nuestra población no quisiera dejar pasar esta oportunidad sin destacar el papel importante de la mujer de nuestra población tanto a nivel personal como a nivel institucional a nivel personal matizar el arraigo laboral de las mismas su hermosura y su espíritu trabajador y colaborador jamás ha sido necesario realizar muchas llamadas cuando se ha precisado de su colaboración y maestría mil gracias mujeres pero especialmente quiero destacar a todas aquellas mujeres y niñas que a lo largo de nuestra tradición festiva han sabido dejar muy alto el nombre de nuestra población y gracias a ellas nuestras fiestas se han vestido de color simpatía y grandeza hoy ese papel tan importante se ha reflejado en la cara de nuestras reinas Sara María y las de sus bellas damas Aida Soraya Cintia Sandra Noa y Raquel niñas guapas simpáticas los riegas de verdad que disfrutéis de estas fiestas y que seáis felices y al mismo tiempo hagáis disfrutar a todos ya termino mi vocación política me ha mantenido firme en mis compromisos y fiel a mil reyes hoy miro con orgullo ese camino y me emociono a pensar que toda la vida todo ha valido la pena bien amigos toca del paso a las fiestas y a la alegría del momento creo que ya sabéis algo más de la vida de Luis de vuestro amigo Etena no quisiera despedirme sin antes agradecer profundamente el detalle que me ha llevado hasta aquí como no mi agradecimiento a toda la gente por la que a lo largo de estos años se me ha permitido forjar mis conocimientos políticos y trabajar por lo bien de esta bonita sociedad un recuerdo especial a esa gran gente que hemos perdido por el camino y también a ellos forman parte de nuestro recuerdo pero permitidme que hoy dedique mi último agradecimiento a mi familia especialmente a mi mujer sin ella este viaje no hubiera sido posible María gracias gracias a mi chico que saben que su padre siempre está ablocado con ellos han sufrido en muchas ocasiones la soledad que obligó a mi cargo pero en todo caso jamás por lejos que haya estado han recibido el cariño de un padre que los quiere con locura gracias Cristina Iván y bueno la saga continúa con los pequeños cena mis nietos fruto de amor y cariño cuya medicina cura todos los males de la vida María Leo Eric amigos sabéis que me pasaría horas aquí arriba pero tiempo apremia y hay que seguir con esta fantástica presentación hay que arrancar las fiestas y hay que dar paso a días de diversión aunque no ocupo mi papel de alcalde os pido por favor que disfrutéis de las fiestas con respeto y precaución amigos ha sido un placer recuperar esta posición hacerlo con honor con alegría y con el cariño que quiero que os llevéis de mí gracias por formar parte de mi vida miscaras festes miscaras en la hora aplausos aplausos Gracias. 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 Rosa Mari Sales Centelles, en representació de l'Associació de Turisme Rural, i Luis Esteller Rallo, en representació de la Cooperativa Agrícola de Sant Isidro. Gracias. 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 I ara, com a punt i final de la Gala de Proclamació de les Reines i les Seus Corts d'Honor, demanem la presència del senyor alcalde d'Olivan Sánchez Cifre, que ens dirigirà unes paraules per a proclamar oficialment les Festes Majors de Sant Jordi 2016. Sant Jordi i la Rosa, una donzella i el drac, de gent preciosa que tot jordien té al cap, a la mà i té una rosa, és de sang i de neguit, terra nostra és la rosa i Sant Jordi la du al pit. Jordiencs, jordienques, amics i visitants, mantenidors, reina i dames, bona nit a tots i sigueu benvinguts com ho puc veure en esta nit màgica on no podia faltar l'aigua. En una terra d'oportunitats on és temps d'afiançar ponts, de crear aliances i entablir acords. En una terra de costa, de cine, de horta i de mar. En una terra de fruits, d'oliveres mil·lenàries, de terrisers, de pedra en sec, de castells i de dracs. En una terra on cadascú té la seva identitat pròpia que ens fa únics. I alhora compartim cultures, costums i patrimoni que conformen un bonic territori que devem, per el bé de tots, cuidar, potenciar i ficar en valor de forma conjunta. En una terra única en identitat i baix el marc incomparable de l'art del triomx que ens salvaguarda esta nit, és un plamer també saludar a tots els representants del nostre territori. Vicepresident segon de la Diputació de Castelló i alcalde de Peníscola, don Andrés Martínez. Diputat provincial i alcalde de Alcalá de Chiver, don Francisco Juan Mars. Diputat provincial i alcalde de Rossell, don Evaristo Martí. Alcalde de Sant Rafael, don Domingo Giner. Alcalde de Treguera, don Javier Ferrer. Alcalde de La Llana, don Domingo Tolós. Alcaldessa de Canet, doña María Ángeles Pallerés. Alcalde de Txer, don Rosendo Segala. Alcaldessa de Càlix, don Ernestina Borràs. Regidor de Festes de Càlix, don Joaquín Vizcarro. Regidor de Festes i Cultura de Vinarós, don Marc Alvella. Regidor de Festes de Benicarlo, don Ildefonso Añó. Alcalde de Cervera, don Alor Sant Martí. A tots ells, també benvinguts a Sant Jordi i representar els nostres pobles veïns en les nostres festes majors 2016. Ha passat un any, des que em vaig pujar d'aquí per dirigir-me per primera vegada esta nit des d'aquest emblemàtic monument dedicat al triomps del poble de Sant Jordi, pels germans beverans. Un any després en el que hem creixut i adquirit experiència conjuntament, en el que hem treballat colze en colze, per treure endavant projectes, salvar dificultats, obrir nou camins i assentar bases d'un millor futur. Esta nit, als peus de tot un poble i baix el testic de pedra de la nostra història, vull invitar-vos a que em prengueu amb mi un viatge en el temps envoltat de la legenda de Sant Jordi, on cadascú de nosaltres personifica a la perfecció els valors dels protagonistes de la nostra història com a poble. Homes i dones, curtits en mil batalles, que s'han enfrentat amb templança a les dificultats de la vida. Con les seues armes no han sigut llances ni escuts, sinó la tenacitat, l'esforç, l'esperança i la unió per abatre els dracs de la intolerància, de la desídia, el desencontre, el desarrelament i la falta de fer en el futur. La vostra lluita, la de cada un dels que esteu assentats avui aquí, no coneix treu i fa història, la nostra història com a poble, on els protagonistes principals sou tots vosaltres. I cada dia recuperem la il·lusió per tornar al treball de fer Sant Jordi un lloc millor, un lloc de legenda. El temps i l'experiència ens ha de mostrar que la unió fa la força, que junts creixem i avancem, que la cooperació és progrés i desenvolupament. I amb aquest sentiment d'unió i fraternitat s'ha anat filant el ric teixit associatiu de Sant Jordi, amb l'harmonia de l'Associació Musical Sant Jordi caient al tit amb els seus assoliments el nom del nostre poble, amb l'amor per la tradició i la cultura del grup de danses i jotes, amb els que fan del ball la seva passió, com les superestats i les ministats, amb la cadència de la coral Veus de Sant Jordi, amb la desinvoltura i l'art dels autèntics reis dels escenaris, els actors i actrius del grup de teatre als posters, amb els quals betlen perquè la memòria i els valors es transmeten de generació en generació, com l'Associació de Jubilatges i Pensionistes i la de Jordí en Capsens, amb els que fan de l'esport motiu de Germanor, com el Club de Futbol Sant Jordi i la Penya Barça, i inculquen als més joves el verdader significat de la paraula equip, com l'Escola de Futbol Base Baix Maestrat, amb els valents que no reculen malgrat les pressions, sinó que segueixen avant per a demostrar que la seva afició també es respecte per la cultura i la tradició, com la Penya Taurina i el Club de Caçadors, amb els que mostren als nostres xiquets, xiquetes i joves, com construir un món més habitable i solidari, com Mans Unides, l'AMPA o l'Escola dels Llibres Vius, amb els que fan de Sant Jordi un lloc acollidor i hospitalari, com l'Associació de Turisme Rural, amb els que treballem en amor, en passió i molta suor a la nostra benvolguda terra, com la cooperativa Sant Isidro, i com no a les nostres benvolgudes mestresses de casa, iaies, mares, esposes i germanes que es volquen en cada activitat i miren sempre pel benestar de tots. En el vostre treball voluntarios i desinteressats, sou el motor dinamitzador d'un poble. I en una nit tan especial com la d'avui, plena de nervis, d'emoció, de sentiments i d'aigua, una de les figures que representa i salvaguarda aquestes festes majors és la de mantenedor. El diccionari normatiu valencià defineix la paraula mantenedor com persona que manté o sustenta, que defen o protegeix. I és per això que si la paraula mantenedor agafa un significat especial és en el nostre mantenedor de les festes majors 2016. Don Lluís per a la província i fora de les nostres fronteres. Lluís o Lluís per als amics i coneguts. Tena per als més joves i adolescents. I alcalde per a tots. Lluís, tu has sigut mantenidor, tal com defineix el seu significat, tota una vida. 36 anys dedicats a defendre els interessos d'un poble, d'una gent, la nostra gent. Has sigut mantenidor, sustentador, defensor i protector de tots nosaltres en voluntat, en sacrifici, en treball, en constància i en disciplina. Però també en estima, en alegria, en entusiasme i en sentiment cap als teus. I és per això que, igual que el nostre Sant Jordi, tu ja formes part important de la nostra història com a poble. Gràcies per transmitir a tanta i tanta gent, durant estos 36 anys de servei públic, l'estima que has tingut, tens i tindràs, al teu poble. I saber ensenyar que hi ha que creure per a poder aconseguir. I tu, sense cap dubte, sempre has cregut en el teu poble, en la teua gent. I això, estima, la vull agrair en aquest aplaudiment per tots els teus veïns, amics i companys. Va per tu, Lluís. En aquesta vellada, també vull estendre el meu agrair a unes joves que han representat molt dignament a Sant Jordi. I que, malgrat la seva joventut, van assumir els seus càrrecs amb una dedicació i responsabilitat digna de l'any. Després de més de sis anys, sense comptar amb reines i dames, l'any 2014, les festes de Sant Jordi van tornar a tenir els reals, magnitud i prestigi que mereixen recuperar la figura de la màxima dignatària i la seva cordona. Alba, Pablo Puchal, la més benjamina del grup, amb tan sols 16 anys, va ser triada reina i a compartir el seu regnat amb les seues companyes i amigues, Míriam, Lara, Mireia, Lara i Eva. Espero que l'acompliment dels vostres càrrecs hagi sigut un camí agradable, replet de grans moments i de vivències inolvidables, que recordeu aquests anys amb afecte i il·lusió, perquè en la vostra implicació, elegància, saber-estar i totes les virtuts que us adornen, heu sigut unes esplèndides i excel·lents embaixadores de Sant Jordi. En un territori de nobles i valerosos guerrers, i com en la nostra legenda, no podem faltar les hermoses doncelles. I en guany, tornem a tindre l'honor i el privilegi, tots els jordients i jordienques, de comptar amb vuit d'estes doncelles. A més de fer pater la grandesa i diversitat del nostre territori, estem aquí per arretre homenatge a les màximes representants de les festes majors 2016, les nostres reines i la seua cor d'honor. Sara i Maria, de ben segur, Sant Jordi tornaria a enfrentar-se amb el drac per salvar-vos si estiguésseu en perill. Batros sou els principals protagonistes d'aquesta història, dignes, amables i magnífiques reines. No necessiteu tindre Sant Blava perquè noblesa i virtuts us sobren per ocupar tan alt rang. La meva missió com a alcalde i la de tots serà estar al servei de tan velles majestats per a fer que el vostre regnat siga inolvidable. Com no podia ser, d'una altra forma comptareu amb una companyia molt especial, la de les vostres respectives cors d'honor. Aida, Soraya, Sandra, Cíntia, Noa i Raquel compartiran amb vosaltres aquest somni que avui s'ha fet realitat. Sé que per a totes vosaltres representar a Sant Jordi és un gran honor i creieu-me quan us dic que no és major que el que sentim tots nosaltres en tenir tan excel·lents dignatàries. Disfruteu d'estes dates tan senyalades de les vostres festes i feu en la vostra simpatia que l'amistat i l'hospitalitat cap als nostres visitants i turistes i camaderia entre els nostres siguen el reflex d'un poble unit on la Germà Nord ens fa viure unes festes majors en honor a Sant Jaume. En total, confraternitat i concòrdia deixant un costat i aparcant diferències per treballar junts en prou d'un bé comú. Feu totes vosaltres d'estes festes un encontre entre amics, entre familiars i una excusa per a unir llacos entre nosaltres i entre tots aquells que aprofiten els seus dies de descans per a sentir-se un Jordi més. Sigueu fermes defensores des del respecte a les tradicions, a les nostres costums, a les nostres arrels en homenatge a tots els nostres avantpassats, gaudint de tots els actes i reforçant així els víctuls que es reconeixen com a poble. La història que avui us volia relatar arriba a la Soafi, però no acaba així. Us he parlat de Sant Jordi, el guerrer, de la princesa i del drac i de totes les analogies que guarda la legenda i els seus protagonistes, amb la nostra història com a poble, com a territori i amb nosaltres mateixos. He deixat per al final el significat que tanca la rosa, el nostre poble, les seues punxes, les dificultats, les traves amb les quals en trobem dia a dia, el dur i esforçat treball en el camp, en les aules, en els comerços, en el carrer, en l'Ajuntament. No li resten bellesa, sinó que es recorden l'escurse de lliurament que precisa perquè cada primavera, cada any, seguisca florint i creixent. Siguem tots com el jardiner que mima la soa rosa i al costat d'altres pobles veïns fent d'aquest territori un fèrtil i productiu jardí del que sentir-nos tots orgullosos. En aquest moment queden inaugurades les festes majors 2016 en honor a Sant Jaume. Visca Sant Jordi! Bé, com no podia ser d'una altra manera i després de quatre anys acompanyant-nos, el Ajuntament, en nom de tots els que esteu aquí, de tot el poble Sant Jordi, vol fer un detall als presentadors, a Ferran i a Rocío, per eixa frescura que mos mostre en cada presentació. Un aplaudiment per a ells. Moltes gràcies, Ivan, senyor alcalde. Per a tancar l'acte, l'Associació Musical Sant Jordi ens interpretarà l'Itne Regional València. Un fort aplaudiment. Gràcies. 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 Amén. 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 Seguidamente abandonará al escenario la Corte d'Honor Infantil. Tenay Estreller Seguida. Tenay Estreller Seguida. Tenay Estreller González. Seguida, acompañada del seu pare, José Vicente Estreller Vidal. Amén. A continuación. ¡Gracias! 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 En esta noche tan importante para San Jordi, tener a su alcalde Iván es todo un placer para nosotros. Gracias por atendernos en primer lugar. Y yo, mi primera pregunta es, este año que lleva como alcalde de San Jordi, pues estar en esta noche de fiestas, una noche tan emotiva, ¿cómo lo llevamos? Bueno, yo creo que ha sido una noche de, primero, muchos nervios, ¿no? Y después ya, pues muchas emociones y sentimientos encontrados. Creo que era una presentación especial, no solo por las reinas y damas que hacía dos años que no teníamos y por esa reina y damas infantil que no habíamos tenido nunca, sino también por el mantenedor, un mantenedor especial, el exalcalde con 36 años de servicio público, que yo creo que llena el significado de mantenedor de unas fiestas. Yo quería preguntarle precisamente por don Luis Tena, bueno, ¿qué significa para usted? Bueno, políticamente todo. Yo entré porque él me lo pidió, era un vecino más de San Jordi, pues que colaboraba en todo lo que podía, me pidió colaborar desde el ayuntamiento y pues enseguida acepté porque me gusta la vocación de ayudar a tu gente, a tu pueblo y para mí, pues eso, políticamente lo es todo. Él ha sabido transmitir, yo creo que los buenos valores de la política, el saber estar cerca de la gente, el ayudar, el buscar siempre el mejor compromiso para tus vecinos y tu pueblo y, bueno, que aceptara el cargo de mantenedor, pues para mí ha sido muy ilusionante. Este momento del paseillo, de atrás de todo, cuando llegas al escenario acompañando a la reina, ¿qué pasaba por su mente? Bueno, pues sobre todo que todo salga bien, que hay mucha gente detrás que ha trabajado muy duro durante estos meses y pensar por ellos, por el que todo el acto tuviera una concordancia, que no hubieran parones, la lluvia es algo inevitable y tampoco ensucia tanto el acto, pues pensaba en ellos, ¿no?, en que ahora poder ir y decirles gracias por todo el trabajo que han hecho y que ellos se vean recompensados, ¿no?, por la gente que les para ahora ya por la calle y les dice que ha sido una presentación diferente, emotiva y, bueno, pues llena de, como decíamos, de sentimientos, ¿no? Bueno, comienzan estas fiestas, supongo que van a ser laboriosas porque tenéis muchísimos actos, muchas presencias, pero ¿son unas fechas bonitas para ser alcalde? Sí, por supuesto que sí, las fiestas mayores de un pueblo siempre son bonitas para ser un alcalde porque representar a tu pueblo y más en sus fiestas mayores yo creo que es un honor y un privilegio. Ya se ha visto la presentación, una presentación diferente, hemos querido dar ese toque emotivo y yo creo que todas las fiestas irán encaminadas un poco, pues como ejemplo, la presentación, actos de calidad, que se busca la cercanía a la gente y el aliciente extra para que visitantes y gente de la comarca, pues venga a visitarnos. Pues nada, muchísimas gracias, a disfrutarlas y un placer tenerle aquí. Muchas gracias, buenas noches. Estoy con Clara López, la concejala de festejos del Ayuntamiento de San Jorge, de San Jordi. Buenas noches, gracias por atendernos. Buena, Anit. Bueno, emotiva noche, ¿no? Muy emotiva, la verdad es que los preparativos nos han llevado mucho tiempo, pero al final ha salido todo bien y ha sido muy emotiva, todas las niñas, las damas, el mantenedor, todo ha salido bien y ha sido bastante emotivo. Mucha preparación cuando llegan las fiestas mayores de una población, ¿verdad? Sí, porque ahora se ve y en un momentito parece que pasa todo, pero lleva meses y meses de trabajo, casi que cuando acabamos las fiestas ya nos ponemos para el año siguiente. ¿Cómo va este primer año, digamos, que estás de concejala de festejos? ¿Cómo ves todo desde dentro? Porque antes desde fuera se ve de otra manera. La verdad es que sí, las cosas hasta que no te toca a ti, te parece que todo es más fácil, pero es un poco mucho más trabajo ahora en el cargo que estoy, pero contenta, satisfecha y creo que entre todos hemos hecho un buen trabajo. La población está muy agradecida. Bueno, San Jordi es una de las poblaciones sobre todo para el turismo, para los extranjeros, con muchísimas visitas. ¿Es un trabajo desde dentro que tenéis vosotros para que los extranjeros se sientan tan bien, tan cómodos aquí? Sí, supongo que sí, pero el mérito es de la gente de San Jorge, que es gente que acoge muy bien a la gente que viene de fuera y que los trata bien, ellos se sienten aquí como en casa y nosotros estamos muy agradecidos. Pues nada, ya solo me queda desearte que disfrutéis de las fiestas, que vemos que están repletas de actos y que no sea muy cansado. No, esperemos que no, las disfrutaremos al máximo y ya descansaremos cuando se acabe todo. Pues nada, muchas gracias. A vosotros. Bueno, estoy aquí con Marc, concejal de festejos de Vinarós. Comienzan las fiestas de todas las poblaciones, limítrofes con Vinarós, bueno, de la comarca. ¿Toca temporada de trabajo duro? Evidentment, vull dir, les festes de Vinarós d'alguna manera són les que obrin la temporada de les festes de tota la comarca i com no hi ha, els pobles que mos conviden, doncs molt agraïts, sigui Sant Jordi, Càlix, Traiguera, tots els pobles de la comarca, doncs benvinguts, sigues, allà on mos conviden l'Ajuntament de Vinarós sempre estarà donant recolzament, sigui l'alcalde o en este caso com a regió de festes representen a l'Ajuntament de Vinarós. Es importante la representación en los pueblos de la comarca, que os inviten es un acto de reconocimiento o es más que nada hermandad. Jo crec que, inclusivant ho ha dit, independientment de colors polítics o diferències polítiques, a Vinarós, quan són festes, invitem a tots els pobles veïns, els alcaldes i alcaldesses, siguem d'un color polític o d'un altre. Jo crec que hi ha objectius comuns, hi ha temes comuns que hi ha que anar agafats a la mà i crec que el mínim que es pot fer, doncs, és quan són festes d'un poble, en este cas, ser Vinarós, invitar en este cas a tots els pobles veïns. Ivan va fer acte de presència molt agraïts a Vinarós a les nostres festes i en este cas aquí a Sant Jordi si mos inviten, a tots venir molt gustosament. Esta noche ha habido un momento muy emotivo cuando Don Luis Ten ha estado en el escenario un alcalde de muchos años aquí a Sant Jordi. ¿Qué piensas tú si tú, por ejemplo, llegases a lo mismo tantísimos años como alcalde? ¿Es bonito el reconocimiento de tu pueblo? Jo crec que, evidentment, hi ha un poble que sempre està agraït per la tasca que pot fer un alcalde, quan al meu cas, jo soc regidor de Cultura i Festes fa un any i mig, jo crec que això són coses que ara mateix no pertoquen, però, evidentment, el poble sempre està agraït i, en este cas, si a Sant Jordi li està agraït a Lluís Ten, benvingut, xiga. Jo, en el primer dia, quan el alcalde me dijo que si quería ser mantenedor, diré que sí, por el bien del poble y por el bien de trabajar por el poble, como he hecho siempre. ¿Usted siempre ha trabajado por el poble, siempre ha estado para los ciudadanos? Y gracias que me están esperando, y yo quiero que las fiestas de Sant Jordi vosotros las difundáis, que se hagan buenas fiestas y que sigáis por este camino de hacer valer a la gente de afuera como es Sant Jordi. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Conmigo, quiero bailar, sí, quiero bailar, 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 bailar. Te recuerdo una vida, te veo hermosa, como una de las mil, mil hermosas. Tú no me sentaste a mirar, entre tus rosas, un jardín como ayer, maravillosa. Dime si tú, hoy, quieres bailar con el sol, de las pretas maravillosas. Dime si tú, hoy, quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, de las pretas maravillosas. May, 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 may ¡Gracias! 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 ¡Gracias!